Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros en esta jornada informativa del Puerto TV. En política, como cada noche, nosotros aquí con muchas, muchas informaciones que usted tiene que conocer. Señores, los senadores de este país son muy afortunados. Sí, porque los senadores reciben una asignación fija mensual que le llaman popularmente barrilito, que es un monto de dinero que le entregan a los senadores para que ellos repartan esos recursos en obras. En obras para su provincia. Pero no solo es eso lo que reciben los senadores. Miren, en diciembre, aparte del barrilito, a cada senador les entregaron 700 mil pesos. 700 mil pesos a cada senador en diciembre, Arnold, para que esos senadores les queden regalos. Y yo estoy en pensar que la mayoría de los senadores se quedaron con esos chelitos para ellos, que no regalaron nada, porque yo no vi que los senadores regalaron ni nada de eso. Ah, sí, los senadores regalaron de los bonos que les daba el gobierno directamente, de una tarjeta, una cosa que dio el gobierno. Pero, miren, pero aparte de eso, están recibiendo su barrilito. ¿Y qué es lo que están haciendo con el barrilito de por Dios? Hermanos, yo quiero que ustedes me digan, ¿qué ha hecho el senador de San Cristóbal que recibe del barrilito todos los meses 1.050.000 pesos? Y que le dieron en diciembre 700 mil. Los senadores recibieron un bono especial de 700 mil pesos durante el mes de diciembre para regalos de Navidad y del Día de Reyes. Bajo el concepto de aporte especial Navidad y Día de Reyes, 29 senadores recibieron la suma de 700 mil pesos, por lo que en total el Estado Dominicano desembolsó por ese concepto 20 millones 300 mil pesos para que los señores senadores lo usen a su discreción. Solo tres senadores no recibieron el dinero, que son los mismos que tampoco reciben el barrilito. Eduardo Estrella, representante de Santiago y presidente del Senado, Faride Raful, del Distrito Nacional, y Antonio Taveras, de la provincia de Santo Domingo. Raful y Taveras son del PRM y Eduardo Estrella, del Partido Dominicanos por el Cambio. Más allá de que los senadores deben reportar las facturas sobre el uso de ese dinero, estos tienen libertad de decidir qué hacer con los mismos. Tradicionalmente, y de acuerdo a registro periodístico, este aporte tiende a ser usado por los legisladores para cenas, regalos y otras actividades propias de la época festiva entre los habitantes de sus respectivas provincias. Pero, sumado a este aporte, los senadores también recibieron, como de costumbre, su asignación del Fondo de Ayuda Social, conocida como Barrilito, en el mes de diciembre, que tiene la supuesta finalidad de ofrecer ayudas sociales también a los habitantes de sus provincias. O sea, que le estuvieron dando a los senadores unos chelitos rendidos. ¿Y qué ha pasado, señores? Que es lo mismo, es lo mismo, este país sigue igualito. Los senadores recibiendo dinero, dice que para dar ayuda, y la mayoría se quedan con ese dinero. Se quedan con ese dinero, en lo que respeta al barrilito, fueron desembolsados en diciembre, entre todos los senadores, a excepción de los tres que no toman eso, la suma de 21 millones 71 mil pesos en diciembre. Por poner un ejemplo, el senador de Independencia es el que usualmente menos cantidad de dinero recibe, en concepto del barrilito, con 609 mil pesos. Si a esto le sumamos el aporte de Navidad que dio el Senado, entonces tuvo a su disposición en diciembre la cantidad de un millón 309 mil pesos para distribuir en ayudas sociales. En cambio, el senador de San Cristóbal es el que más dinero obtiene por parte del barrilito, un millón 59 mil pesos, que sumado a este aporte especial del Día de Reyes y Navidad, lo eleva a un millón 759 mil pesos, dinero que tuvo disponible para repartir en diciembre. Pero señor senador, usted no mandó en diciembre ni siquiera una tarjeta de Navidad. Yo no vi eso. Yo no vi a nadie que dijera que el senador le mandó que fuera una tarjeta, sin nada, una tarjeta de Navidad. Ay Dios mío. ¿Y qué clase de legisladores es que tenemos en este país? Miren, yo espero que a esa gente lo auditen y que revisen bien, porque para mí que se están embolsillando el dinerito ese. Sí, se lo están cogiendo, se lo están cogiendo para ellos. Y miren, que yo a veces digo que es interesante que le dieran recursos a los legisladores siempre y cuando hagan inversiones interesantes ¿Ustedes saben que yo vi por ejemplo lo que hacía el pasado senador de Monseñor Noel, Félix Nova, que invertía la gran parte de ese barrilito, lo invertía en el pago de becas para estudiantes universitarios y muchos y muchos se hicieron profesionales con esas becas que le daba el senador de Monseñor Noel, algo interesantísimo. Pero no debería ser porque el senador lo que debe hacer es gestionar que la MESI u otra institución del gobierno le garantice becas a los estudiantes de su provincia. Pero como aquí los senadores no se le está escuchando según dice el torito Héctor Acosta que ellos van a las oficinas y no los atienden pues los senadores tienen que resolver algunos problemas. Pero no todos los senadores están tan preocupados como el torito. hay muchos senadores que lo que están preocupados es por ellos y por su familia. Mire, el senador de San Cristóbal yo quiero saber qué es lo que está haciendo con el barrilito. Si usted lo ve por ahí pregúntele que qué es lo que él hace con el barrilito. Que a dónde que lo está metiendo, a dónde que lo está enterrando el barrilito. Que qué hizo en diciembre con esos 700 mil pesos. Pregúntenle Cuestiónenlo. Recibiendo dinero por el pueblo y no se siente y no se ve. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero el culpable de que ese barrilito exista todavía es Abinader. Abinader debió trancarle el juego en el presupuesto al Senado de la República y decir que el barrilito hay que quitarlo y quitarlo. Pero no. Seguimos con más del contenido de este espacio en política. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!